Desde Lausil, Lima Norte, con todas estas hermosas mujeres que están aquí. Un aplauso para ustedes, por favor. Excelente. Bracey, bienvenida con ese aplauso. Hola, no sé si me oís bien. Te escuchamos perfecto. Bueno, quiero lo primero agradecer a todos por permitirme compartir con vosotros en este evento. En primer lugar, quiero también agradecer a Rómulo por hacerme partícipe de estar en Compime Internacional junto a vosotros. Y nada, hemos hecho aquí un poquito porque no sé si me oís muy bien, porque el ordenador como que se me ha bloqueado y lo estoy haciendo directamente desde el móvil. Estoy en un hotel que acabo de llegar de viaje. Y bueno, pues nada, mi nombre es Bracey Arana. Llego aquí en España, bueno, ahora no soy de España, estoy en Luxemburgo. Llevo en España 25 años y quería comentar un poquito el tema del liderazgo. Bueno, empecé desde el año 95 que llegué a España, pues como un inmigrante más. Y dije, para mí siempre he sido de formarme objetivos, ¿no? Más que metas, objetivos que son a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces empecé poco a poco. Empecé a trabajar en servicio doméstico. Luego empecé a estudiar porque dije, yo esto no lo quiero para mí. Yo tengo que ser una emprendedora. Y nada, y aquí a día de hoy he llegado a donde estoy y eso quería compartirlo con vosotros, ¿no? Sobre el tema del liderazgo, que cuando uno quiere y tiene voluntad y perseverancia, se puede conseguir, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, la ponencia de hoy ponía, ¿por qué es importante la concordancia entre las relaciones públicas y el liderazgo? Una de las herramientas esenciales para el ejercicio del liderazgo es la comunicación, ¿no? Para mí creo que lo más importante de un líder es tener muchísima empatía, ¿no? Y siempre ponerse en el lugar de la otra persona. No sé si me oí muy bien porque yo me veo entrecortado. El líder tiene que transmitir su mensaje con claridad. Tiene que juntar a los perfiles adecuados en el momento adecuado, ¿no? Sin generar antipatía. Creo que un líder, lo más importante en un líder es motivar a tu equipo. Rodearte de gente que sea mucho mejor que tú. Porque hay gente que a veces me he encontrado bien en situaciones, porque colaboro con varias organizaciones internacionales, y me encontro con líderes que nunca te han dejado crecer. Y yo creo que esa es una gran equivocación, ¿no? Porque creo que el líder auténtico tiene que rodearse de gente que sea mucho mejor que él. Esa es mi forma de ver y hasta el día de hoy creo que no me he equivocado. He trabajado con muchísima gente en la cual me ha tocado liderar. Y... ¿Me oís? Es que se me va la comunicación. ¿Me estáis viendo? De recepción estamos muy bien. Te escuchamos muy bien, Bracey. Vale, este aquí se me va el... A ver, espera un momentito. Tú nos avisas para avanzar el PPT y todo muy bien. Bueno, pues un ejemplo... Me preguntan a mí, ¿no? Cuando me hicieron la entrevista en Televisión Española, que es como había conseguido una red de contactos tan importante. Vale, cuando hablamos en el tema de los valores indispensables para ser una red de contactos, la calidad, me hicieron una entrevista en Televisión Española hace cinco años, que como había conseguido la red de contactos tan importante a nivel nacional e internacional. Entonces, lo que yo comentaba, ¿no? Lo primero es ser honesto, nunca ir de nada que tú vas a poder cumplir, ¿no? Y siempre he dicho, o te rodeas de gente que te aporta o aparta, ¿no? Eso es un dicho que yo siempre he comentado. Y luego el ser transparente y auténtico. Eso es una de las cosas que yo siempre lo he tenido entre mis valores, ¿no? Porque hoy en día se han perdido muchísimo los valores. Parece que hoy todo el día la gente está muy materialista, ¿no? Entonces, le comentaba yo un día a Rómulo, cuando llegué a España, y me dice, yo no sabía que tú eras una lideresa y tal. Y le digo, pues estos son 25 años que me han costado mi trabajo construir una credibilidad, ¿no? Y más cuando tú eres latina y estás en un país que no es el tuyo, ¿no? Como que tienes que demostrar el doble. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Hay un dicho español que a mí me encanta, que dice, tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres, ¿no? O sea, que siempre como persona tienes que ser lo que tú dices. No en el sentido, porque hay mucha gente que te va prometiendo cosas, te va diciendo cosas, y al final no llegas a concluirlas, ¿no? Y ese es un dicho español que a mí me encanta, ¿no? Creo que en la vida hay que ser honestos. Bueno, pues lo comentaba, ¿no? Bueno, siempre he pensado, tengo un instituto estético, que a raíz de mi instituto estético fue cuando yo he conocido a tal agente, tanto a nivel político, a nivel empresarial, ¿no? Y para ser un emprendedor y un líder, por ejemplo, no tienes que tener miedo, ¿no? En los tiempos más difíciles que fue, por ejemplo, desde el 2011 a 2015, España, aunque ahora estamos viviendo otra situación, pues he sido muy arriesgada. Nunca me ha dado miedo, nunca he tenido miedo. Me acuerdo que las clientas me decían, eres una atrevida de la vida. Y yo les comentaba, es que si yo estoy rodeada de 10 centros a mi alrededor y todos haciendo lo mismo, ¿en qué voy a ser diferente? Entonces, yo creo que para ser un gran líder no tienes que tener miedo. No, porque yo creo que en la vida todo conlleva a que si no arriesgan, no sabes si te podría haber ido bien o te podría haber ido mal. ¿Te pasas la acción en ti? Bueno, puesta en marcha el Observatorio Scionario. Ah, las sinergias en Perú, ¿no? Por ejemplo. Ahora mismo estamos viendo que Perú es el foco de Europa para entrar en Latinoamérica, ¿no? Hay una gran demanda de españoles que quieren entrar en Perú y a veces nos falta esa comunicación, ¿no? Por ejemplo, estuve yo en Perú, sería, no sé si ha sido hace tres meses, que estuve hablando con Rómulo y le comenté que todavía en Perú tanto nos falta, tanto en el tema de las mujeres, empoderar, liderazgo y formar asociaciones de empresas pequeñas y motivar al emprendedor, ¿no? En el sentido porque todavía estamos luchando por la igualdad, ¿no? Entonces, yo desde aquí os animo a todas a que formemos un gran grupo y generemos potencia, ¿no? Entre todas las mujeres, todas las emprendedoras, ¿no? Y para que podamos llegar a conseguir por lo que tanto estamos luchando.